¡Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Pelunki! ¡Y lo consiguió! ¡El perro lo consiguió! ¡Se ha convertido en un personaje desbloqueado! Un personaje del juego, vaya. Y está bastante guapo, ahora lo veréis en acción. Mirad, eh, cuando lanza un objeto, lo lanza con la lengua. Fijaos, eh. Está guapísimo. ¡Pimba! Muy chulo. Es muy gracioso el tío. Lo he configurado para que solo salgan perros, así que voy a intentar salvar a mis hermanos. Ese va a ser un poco el objetivo de la partida. Salvar a todos mis hermanos. Siempre que pueda, vaya. Venga, va. Hombre, después de decir que voy a salvar a mis hermanos, voy y sacrifico un poco a uno, ¿no? Pero yo espero que no se muera. Tú puedes, eh, aguantar esto y mucho más. Mucho no. De hecho, nada más. Entonces, como te lleves otro impacto, estás muerto. Así que, a la piedra. Y ahora me vengo por aquí. Parkour. Parkour. Cae. Y ahora, venga, estás a salvo. Y por aquí ya no hay nada, así que vamos a marcharnos. Y va a ser un problema como me salga un nivel a oscuras, te da que sacar al perro y encima. Ah, ya, cofre y llave. Va a ser un problemón, pero bueno. A ver si puedo llegar ahí. De hecho, igual desde aquí. No, sí que llego. Sí que llego, definitivamente. Pues me voy a llevar la piedra. Resistente. Rebota bien. Vale. Por aquí caigo perfectamente. Voy a ir por arriba porque me da pereza. Ah, bueno, pues tengo que romper telarañas igualmente. Cuidado con la vasija. Vale. Y ahora tú, ven, que me vas a servir. Perfecto. A ver, vasija, que contienes un enemigo. A ver, vasija. Vale. Contaba con que hubiera oro. Y se cargara automáticamente a la araña. Aunque ha saltado demasiado rápido. Yo creo que no lo hubiera dado. Por aquí podría acceder de manera normal. La respuesta es no. No, podría poner una bomba a la derecha y sería lo mejor. Porque si la pusiera desde aquí ya tendría que gastar, aparte de la bomba... Uh, espérate. Vale. Pues definitivamente el mejor sitio es este. Tengo la subida ya hecha. Perro. Objetivo. Uh, espérate. Que no hayan pinchos, que no hayan pinchos. Puedo subir de vuelta, así que voy a hacerlo así. De hecho hay cofre y llave. ¿Qué cojones? Mira. Perfecto. Perfecto. Esto es una trampa. Me lo estoy viendo venir. No, no voy a bajar aún. El cofre se cae ahí en la tienda. Me estoy viendo que va a tener una bomba. Un cofre de trampa. Vale. Pilla el dinero. Y ahora, baja rápido. Vasija con enemigo. Pon la bomba bien. Perfecto. He conseguido hasta oro. De... De la pared. Vale. Bombas. Perfecto. ¡Qué guay la animación! ¡Hostia! ¡Da una voltereta! ¡Ese perro! ¡Qué guapo! Pug life. Vale. Caja de misterio. Un guante. Supongo que no está... No es terrible. Me va a venir bien. Y ha salido ya el fantasma. Creo que el mensaje de comprar en la tienda ha solapado el del fantasma. Al menos yo no lo he visto. Pero bueno. Básicamente cuando recojo un perro es insertar el meme de Spiderman señalándose. En plan de... Los dos Spiderman. Porque es eso. Cuando están frente por frente. A ver si... Si me acuerdo de ponerlo. Nada mal. Más bombas. Y por ahí no me merece la pena. Ratita ven que me vas a servir. Te podría sacrificar pero voy a dejarte vivir. No quiero bajar aún. Quiero comprar esto y esto. Y... La brújula es que ahora mismo está bastante barata. Tengo que aprovechar. Si después tengo que robar pues robo ¿no? De momento voy a hacer una cosita. Y es... Esto merece la pena. No sé por qué pensaba que tenía pegajosas. Ahora sí tendré pegajosas. Gracias... Juego... ¿En serio? Gracias juego por ponerme una... Una araña gigante. ¿Muere? No vale nada. Y por aquí puedo subir ¿verdad? Sí. Perfecto. Aprovechándome del entorno. Perro... A ver. ¿Cae araña? Perfecto. Me encantaría sacrificar pero no creo que sea lo más apropiado para esta partida ¿no? Ya que estoy intentando salvar a mi raza. Sería un poco... ¡Wow! 12 bombas. Un poco... Extraño ¿no? El andar sacrificándolos. Aunque me daría una clara ventaja. Y ahora voy a poner otra bomba aquí. Perfecto. Y nos vamos. Si me salen más tiendas con bombas compraré más bombas. Pero lo principal es el ANC. Luego ya me preocupo del resto. Pero ahora mismo hay que ahorrar. Coño. Mal, mal, mal. Lo hice fatal ahí. Podría estar la llave ahí. Ahora echaré un ojo. Está bien que tengamos... Las bombas pegajosas por eso mismo. Porque si hay que buscarlo... Nos va a ser bastante más fácil. Veamos. En principio no se ve. Pero eso no quiere decir que no esté ahí. Porque aún hay un pequeñito tramo... Que no hemos podido ver. Baja. ¿Vale? Pues definitivamente... No es nivel de cofre y llave. Espérate, espérate, espérate. Espérate. ¿Estoy despistado? Cosa mía. Ah, sí. Ya lo conseguí, coño. Es que antes he jugado otra partida y las mezclo. En mi cabeza. Pues nada. Soy tonto. Ya está. No pasa nada. No pasa nada. Me da un poco de vergüenza equivocarme en este tipo de cosas porque... Coño. Parece que... De verdad que me pasa algo, ¿no? Pero... Es eso. Que... Antes me he intentado jugar una partida, pero... No encontraba... El ojo. Entonces las he mezclado. No pasa nada. ¿Vale? A ti te caigo en la cabeza directamente. Paso de mierdas. Pensaba que me iba a poder agarrar al tronco, pero se ve que no. Vale, nivel... Nivel de avispas. Perro, tú... Ahí estás seguro. No lo sé. Creo que sí. Es agua. No debería pasarte nada. Se me va a ir un poco a la mierda. Pero si tiro una bomba... Debería encargarme de un montón de enemigos a la vez. Y ahora puedo... Poner una cuerda. Hacer así. Y ahora... Poner otra cuerda. Y acabar aquí. Y ahora venga. ¿Vale? Un maestro. ¿Era viviente el cabrón? ¿Tú vas a quedarte ahí? Hubiera sido perfecto que hubiera subido... La avispa esta. No sé cómo funciona. Así que no me la juego. Y por aquí no hay mercado negro, ¿verdad? En principio no. Me quedé enganchado y por eso no... Por eso recibí golpe. Aún así, si me llevara el impacto de una tiki no me mataría. Tengo suficiente vida como para aguantar el impacto. Creo que mete cuatro. No estoy seguro, pero creo que mete cuatro. Tengo ocho. Así que si consiguiera uno más de vida... Que de hecho, ahora podría aguantar dos impactos. Venga, va. ¿Por qué no? Es mucho dinero. Tengo muchas bombas. Sería buena idea el aprovecharlas. De ninguna manera, ¿eh? Perfecto. ¿Vale? Cuidado, boomerang. Ven aquí. A mis manos. Ven otra vez a mis manos. A ver. Voy a hacer así. Y ahora me voy a enganchar a la pared. Tú no eres viviente. Voy a subir aquí arriba. Vale. Se ha comido un sapo explosivo. Muérete. Vale. Estaba pensando... ¿Hay foso? No. Pues en principio no. Madre mía. La rana que quería ir a la luna. Vaya saltos pegan debajo del agua, ¿eh? Es increíble. ¿Vale? Me lo llevo. Y el siguiente nivel debería ser... La entrada al mercado negro. Porque si no, no lo hemos saltado, ¿eh? Voy a poner una cuerda. No quiero... Coño. No quiero cagarla. Me ha venido bien. Igualmente. Aunque no estuviera. Me ha venido bien. Porque esto es money, money. Lo que nos ha venido también es igual... Haber perdido el boomerang. Bueno. No es muy dramático. Muy dramático, sinceramente. Lo perdemos y ya está. Venga, nivel de mercado. Sí que es este. Porque básicamente... El juego tiende a joderte mucho. Y a ponerte... Un nivel de estos. Si te sale el nivel de estos... Probablemente te salga una entrada para el nivel especial. Y no puedas ir porque tienes el mercado negro en el mismo nivel. Así que básicamente es... Te jodes, ¿no? El juego te dice... Te jodes. No puedes ir. A ver, perro. Quiero dejarte en un sitio seguro. Pero me da miedo. Porque no hay muchos sitios seguros, entonces. Voy a lanzarte. Vale. Y ahora... Vosotros vais a volar. Y yo voy a quedarme... Uf, uf. Tú tira para abajo. Te tengo así más controlado. Vale. Tengo las botas con pincho, así que... El perro que quería volar. Súper perro. Casi que me voy, ¿no? Ah, mira. Se han... La han matado, tío. Nada. No he podido... Salvarlos a todos. No pude salvarlos a todos. Te voy a matar con el rey esqueleto. Que lo sepas. Bueno. No le he matado. Pero... Poco ha faltado. ¿Dónde coño está el mercado negro? No... No está o qué. No existe. No existe. Me va a joder mucho, ¿eh? ¿Cómo no? Sí. Lo veo. Buena. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Juego! No seas tan falso, coño. Un poquito vale, pero tanto. Que he disparado dos veces, vamos. En toda la cara le he dado. Y no le mato. Vale, pues mira. Lo que voy a hacer ahora va a ser... Bomba aquí. Eso está clarísimo. Porque me voy a forrar. Coño. Ah, no llego. Pues cuerda. No pasa nada. No pasa nada. Quiero dejar aquí la escopetita. Para cuando acabe de hacer todos los trámites, irme rápidamente. Y ahora me vengo por aquí. No merece la pena. Vengo por aquí. Abro esto. Cojo el ídolo. Y me voy con el ídolo de cristal, que vale un huevo. Me he puesto con casi 80.000 de oro. Muy bien, la verdad. Muy worth it este nivel. Un poco falso lo de la piraña, esquelética, pero... Bien. Balance general. Ok. Nice. Curioso que puedes disparar dentro de la tienda. Pero mientras no le dejas al tío... No se enfada. Esto lo quiero. Ahora, si tuvierais un jetpack, pues me haríais bastante feliz. Pero si no lo tenéis, no pasa nada. Tenéis bombas. Acuérdame... Las voy a comprar probablemente, pero quiero esperarme. Para ver todo lo que tenéis. No tenéis jetpack. Vale, pues... Bombas. 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 Y ya lo que queda de oro... Lo voy a invertir en unas cuerdas. Pues ya estaría. Si consigo más oro, pues me compro las gafas. Que las gafas no deben de valer... Muchísimo, la verdad. Con una bomba yo creo que tengo las gafas. Porque las gafas me permiten ver bastante mejor en la oscuridad. Salta, salta, salta. Salta más. Ahí está. Y olvídame. Más bien me olvido yo de ti, ¿no? Esto estaría bien. Unas botas de salto. No ha sido el caso. Pero ese enemigo, si lo matas, hay probabilidad de que te suelte las botas de salto. También. Me gustan, la verdad. Me gustan bastante esos objetos. Más que las de pincho. Pues sí, la verdad es que sí. Las de pincho sirven muy bien para... Para los niveles de las cuevas. Porque no te deslizas en el hielo. Debería estar a salvo la escopeta si yo hago así ahora. Por esta pared lisa podría subir escalando. Así que... Ahí está. Vale. Voy a bajar del todo. Casi seguro. Espérate, no. Ah, mira. Lo he agarrado al momento, ¿eh? Qué bien. En el muelle lo he agarrado. Vale. 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 Quiero salvar al perro. Y ahora cuando vaya a subir a por la escopeta, pues subo por la pared. Y ya está. Voy a asegurarme de que este no es nivel de suicidio. Venga, va. Voy a esperarme un segundito para poder recoger... El dinero. Bomba. Vale. Por si acaso reventaba el suelo. Vámonos a por la escopeta. Ya es hora, ¿no? Madre mía, ¿eh? Soy dash. Vámonos. Bastante guay. Me ha molado mucho el nivel. Me ha molado mucho el nivel. Muy fluido. Unas cuerditas no vienen mal, la verdad. Con la cantidad de bombas que tengo. Que me saquen cuerdas. Ahora mismo es casi lo mejor que me pueden dar. Porque si bien tengo bastante movilidad, no tengo el jetpack. Más cuerdas. Parece que el juego me ha escuchado. Se lo agradezco. Podría conseguir más dinero aquí, pero... No hay mucha cosa en la tienda, sinceramente. Creo que voy a cambiar mi arma por una pistola de hielo, ¿eh? La verdad es que me gusta mucho ese arma. Es cosa mía, con este nivel aparece más cantidad de zafiro que de otro... De otra piedra preciosa. ¿Vale? Eso te cae la cabeza y te mata, ¿eh? A ver, ¿dónde dejé la escopeta? Aquí. Pues la cogemos... Y ahora a comprar. ¿Qué quiero de aquí? Las bombas... Y... Esto viene bastante bien, sinceramente. Para... All meki para todo. Pero... En verdad no debería haberme lo gastado. Porque no lo he pensado bien. Y... Como estaréis ahora adivinando, no me he suicidado aún. Entonces... Tiene que ser el siguiente nivel por huevos. Porque... No me he fijado o no he visto Moai. En el nivel de antes no hubo. En este... Tampoco tiene mucha pinta. Nos queda un nivel. Pues... Sí. Vámonos. Pues el último nivel sí que es verdad que... Prefiero llevarme la escopeta. He malgastado dinero. Tampoco creo que le dé mucho uso porque... Muchas tiendas no me van a salir y en el caso en el que me salgan tiendas voy a poder comprarme lo que sea. Sí. Definitivamente va a estar aquí el Moai. Porque... Vamos. Me he estado fijando. Me he estado fijando en todos los niveles. No es que se me haya olvidado. Mira, aquí está. Ahí está, alien. Si me gusta. Que sea generoso con tus riquezas. Se me ha escurriado el dedo del joystick por un momento. No, cuidado. Perro. Vale, pues no hay salida. Voy a subir por la izquierda. Vale, para empezar con más vida en el siguiente nivel. Y me suicido. Ya tenemos la hebilla. Una de las partes necesarias para abrir la puerta del dorado. Ahora vamos a por la siguiente. Cuando lleguemos a... A ese punto. Realmente no debería pasarme nada. Si yo me quedo aquí... Me congela. Pero sin más. Porque no entro en contacto con él. Vale. Tengo mucho miedo ya de hacer... Esto no debería tener encima un ídolo. Creo que ha reventado eso. Con una explosión combinada. De aquí quiero algo. Pues... Azada. Se llama azada. No se llama pico. Se llama azada. Pues nada. Tendré que hacer el camino largo. Y peligroso. Menos mal, chaval. Lo fácil que era, ¿eh? Cuidado que no me caiga nada encima. Uf. Me ha caído algo encima. Pero ha sido oro. No está mal. Ojalá todos los sustos fueran así, ¿no? Vale. Lo primero de nada es mirar abajo. Lo primero de todo es mirar abajo. Tú estás loquísimo, compañero. Ahí está. Tú no te acuerdas de nada. Vas a estar ahí como si no hubiera pasado nada. Y ahora yo te empujo para que me actives la trampa. Y ahora vengo yo por aquí. Y hago... Pim, pam, pum. Bocadillo atún. Deja de dispararme, Anubis. Porque eres un pesado. Y ahora vengo yo. Y hago ping, pam. ¿Vale? ¿Vale? ¡Para de disparar! Pesado eres, Anubis. ¡Qué pesado! Casi. ¡Oh! Vale, vale. La primera explosión le empujó hacia la segunda. Me están subiendo tela las manos, tío. Estoy... Tenso. ¡Ah! ¡Qué mal sitio! Muy bien. Y el hito no se va a quedar ahí. Estoy escuchando al perro. No lo he encontrado, tío. Que le den. No estoy para eso. Era un poco objetivo secundario, pero ya se ha muerto uno, así que... No es muy dramático, sinceramente. Más dramático es que me pasara algo a mí. Vámonos. Estaba ya, aparte del fantasma, a punto de salir. No podía demorarme mucho más. Y aparte, llevándome el cetro... Es un coñazo. Tiene que llevarme dos cosas a la vez. Vale, lo más inteligente ahora sería hacer así. Porque como tiré el cetro, probablemente se ha machacado. Y sí, para ahorrarme tiempo. Y problemas. Madre mía. Qué cantidad de bombas. Vale, lo suyo sería tirar por aquí arriba. Al menos para ver un poco. Vale, efectivamente está ahí. Pues bomba al canto. Si es que las tenemos, las tenemos. Podemos permitírnoslo. Adiós. Me hubiera gustado conseguir algún arma, pero... Nah. Por fin lo conseguí. Vale, hemos llegado al dorado. Vichiluz. Tengo que fijarme bien bien en las trampas. Las de bloque. Las demás me dan un poco más de igual, sinceramente. Si pongo una bomba aquí, el dinero va a caer y va a activar ambas trampas. Me gustaría que hubiera algún tipo de trampa, rollo de coger el ídolo. Que fuera un ídolo súper especial, ya que todo está hecho de oro. Pues que este no fuera oro. Algo más, yo que sé, un ídolo de piedras preciosas. Y que tuviera una trampa tocha. En teoría, tú me vas a activar eso y vas a morir. Caja. Tenía miedo de quedarme enganchado en la trampa tiki, eh. En la de la derecha. Hubiera sido una putada grande, grande. Pero tenía que pensar rápido y actuar rápido. Venga, ya estamos aquí. En la guarida de Olmec. ¿Están rezándole a una estatua? ¿Están rezándole a una estatua? Vale, puedo escalar por aquí. Primera caja. Bombas. Vamos, no voy a escalar en gastos. O sea, tengo... Tengo de sobras. Enemigo. El guante ya lo tengo. Me da un poco de igual. Se me escurre la mano, eh. No sabía en qué estado estaba la bomba. Si agarrada o suelta. Tengo yo más peligro que... Que los enemigos o el juego, eh. Literalmente. Hubiera sido súper anticlimático. De hecho, si hubiera muerto así no hubiera subido la partida porque me hubiera dado vergüenza. Vale. La cara se pone a gesticular. Aquí. Pues aquí exactamente está... La entrada. Vale, pues... Bomba. Justamente ahí. Vale. Me parece... Muy bien. Voy a poner otra bomba aquí. Como tengo otra bomba voy a intentar hacer lo que todos estáis pensando. No revienta. No revienta. No es fácil eso. Sinceramente. Un poco fail. Pero ahora puedo hacer así. Y así. Y así. Y así. Y así. Y ahora solo me quedaría abrir por ahí un agujero. De lo más normal. De lo más normal. Sí. Vale. Uf. Complicado esto, sinceramente. Vale. Bastante mejor de lo que me esperaba, ¿eh? Bastante mejor de lo que me esperaba. De hecho, vamos a poder hacerlo triple. Olmec, no te necesito. No te necesito ni como plataforma. Mira que es humillante, ¿eh? Ser la plataforma. Pero lo eres. Y aparte no te necesito. Vale, el castillo de Vlad está hacia la izquierda. Supongo que igual siempre. No lo sé, ¿no? Eso no lo tengo nada claro. Salta. Vale. Me pilló el tiempo, tío. Me pilló el tiempo. Mala decisión. Quedarme ahí. Caí tarde. Podría haber hecho mil cosas. Uf. Qué mal. Qué mal. Lo que he pensado ha sido. Como me vaya hacia la izquierda. Tengo solo un punto seguro. En ese punto seguro. Me puede venir una creación de estas de lava. Darme y me empujaría o a la lava, muerte directa. O a los pinchos, muerte directa. Entonces estaba un poco sopesando las posibilidades. Y me he quedado ahí pensando. Y no me he dado cuenta. En que la bola venía hacia mí. Y me iba a empujar hacia los pinchos. Así que. Vale. Ahora veo la acción correcta. Y la acción correcta hubiera sido planear con la capa hacia los pinchos y quedarme ahí. En una posición segura. Porque no me hubiera muerto. No me hubiera muerto. Tengo la caída lenta. Entonces no me hubiera muerto. Lo he hecho mal. Bueno. Ha estado bien la partida. Bastante bien. La skin del perro excelente. De las que he probado. La que más me ha gustado. Y espero que a vosotros también. Y que os haya gustado mucho. Que haya jugado con el perro y haya hecho la visión. En fin. Ahora mismo los pinchos están manchados con ketchup. Su sangre. Y nada. Espero que os haya gustado. Si ha sido, dale a like. Y nos vemos en el siguiente. Y activad la campana si queréis que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Adiós.